Los norteamericanos Fred Kappels y Jason Duffner pasaron a liderar el Masters de Augusta al totalizar 139 golpes después de dos jornadas. El español Sergio García está solo un golpe de los punteros, mientras que Tiger Woods tuvo un día para el olvido y pegó tres por encima del par del campo y quedó a ocho en el primer lugar. Segunda jornada de competencias en el campo de la Augusta National. La nota del día la dio este hombre, se llama Fred Kappels. Tiene 52 años y hace dos décadas se quedó con la chaqueta verde que se le entrega al ganador de esta competencia. Este viernes el golfista nacido en Seattle firmó una tarjeta de 67 golpes, lo que le significó terminar con la mejor ronda de hoy. Esto lo llevó al primer lugar de la competencia con un total de 139 impactos. Jason Duffner, quien sumó 70 golpes hoy, es el otro líder del mítico torneo estadounidense. El ex número uno del mundo, Tiger Woods, tuvo un día difícil y está en la casilla 40. Hoy sumó dos vertis y cinco bogeys para 75 impactos y un total de 147. A ocho de los líderes, Kappels y Duffner. Gracias.